Presión preventiva al integrante de la banda que robó un millón y medio de pesos de una cervecería. Durante la tarde de este viernes se llevó adelante una audiencia de formulación de cargos a un hombre por un hecho que constituye los delitos de robo agravado en poblado y en banda, y agravado por el uso de arma de fuego y arma blanca cometido en cervecería Patagonia, ubicado en el kilómetro 24-700 de Circuito Chico de nuestra ciudad. Según el Ministerio Público de Bariloche, el equipo de fiscales le atribuye lo ocurrido el 13 de abril a las 0 horas en el predio de la cervecería cuando al menos 4 personas en convergencia intencional y acuerdo de voluntades se presentaron en el lugar portando armas de fuego y cuchillos, sorprendiendo al guardia de seguridad privada. El guardia estaba realizando recorridas en las inmediaciones cuando fue abordado. Uno de ellos le exhibió un arma de fuego. Lo obligaron a ingresar al local para llevarlo al sector donde se encuentran las oficinas administrativas. Luego de sacarle la campera donde tenía todos los elementos de seguridad, teléfono celular corporativo y botón antipánico, comenzaron a golpearlo y le exigieron que les diga dónde estaba la caja fuerte del local. Además, le ataron las manos con precintos y los pies con un cable de teléfono. Dos de las personas tenían armas de fuego tipo revólver y otros dos portaban cuchillos, en tanto que continuaban exigiendo que indique el lugar donde estaba la caja fuerte. Finalmente, las cuatro personas lo llevaron hacia las cajas registradoras, donde tomaron el dinero que se encontraba en el interior de ellas. El cambio ha obtenido a lo largo de la jornada. Asimismo, tomaron una notebook y cervezas del local. Finalmente, dieron con la caja fuerte del local, la cual contendría una suma estimada entre un millón y un millón y medio de pesos en efectivo, correspondiente a la recaudación. Todo ello lo cargaron en una carretilla y se retiraron del lugar. Dejaron al hombre atado boca abajo en el piso de la oficina administrativa. Previo a retirarse del lugar con los elementos en su poder, el imputado, quien según la acusación portaba un arma de fuego tipo revólver y lideraba el grupo, llevaba consigo un handy. Se comunicó con una persona, posiblemente quinto coautor, a quien le dijo, estamos saliendo. Los fiscales describieron la evidencia con la que sostuvieron la acusación, análisis de imágenes del sistema de seguridad, informe de los resultados de los allanamientos realizados, donde se secuestraron, entre otros elementos de interés para la causa, handis, los que habrían sido robados unos 15 días antes, y un vehículo de su pareja que fue requisado. A lo que se agrega el acta de procedimiento policial, testimoniales, informe de rueda de reconocimiento, informe de brigada de investigaciones judiciales, entre otros. El acusado fue asistido por un defensor penal particular, quien manifestó su oposición a la calificación legal en referencia al uso de armas, y en cambio no manifestó observaciones al plazo solicitado. En tanto, el juez de garantías interviniente tuvo por formulados los cargos por los delitos de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, y agravado por el uso de arma de fuego y blanca, en calidad de coautor. Cuatro meses es el plazo que otorgó a las partes para llevar adelante la investigación. Impuso además la misma cantidad de meses de prisión preventiva, los cuales pueden ser prorrogados, atentos a los riesgos procesales vigentes de entorpecimiento a la investigación, atendiendo en particular a la posibilidad de influir sobre la víctima, tal lo solicitado por la Fiscalía, quedando a disposición del servicio penitenciario. En referencia al estado de salud del acusado, el juez ordenó que hasta tanto se expida el penal número 3, se lo alojará en una comisaría. Asimismo, se dará intervención al cuerpo médico forense.